La primera pregunta fue una reunión muy fructífera con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y fue muy fructífera, yo diría, positiva, entusiasta, promisoria, en el sentido de cómo va el Frente desarrollando su proceso interno de cara a escoger el representante y coordinar este Frente Amplio a nivel nacional por México. Me mostró algunas encuestas y algunos números de cómo las cosas pintan bien para el Frente, en donde ha venido de alguna manera poniendo cualquiera y algunos de los aspirantes, no quiero mencionar exactamente algunos de ellos en específico, para no sesgar todavía este proceso que estamos por llevarse a cabo, en donde se acortan las diferencias porcentuales para la competencia de la elección presidencial y la verdad, acabo de esa buena noticia que me compartió el presidente nacional, Marco Cortés. Es por eso que su invitación insiste en la importancia de participar para el proceso interno electoral en el 2024. Y como se los he dicho a ustedes, por supuesto que yo participaré en el 2024. ¿En qué trinchera, en qué momento lo voy a comunicar y lo voy a decidir? Como se los he dicho también en otras ocasiones, será hasta finales de este año. Y ahorita por el momento sigo enfocado a seguir trabajando en la responsabilidad del gobierno de la ciudad y solamente aceptando algunas invitaciones, como ustedes han sabido, que a veces atiendo los fines de semana y cuando invito también la agenda del gobierno de lo que invito. Entonces, ese es por así el entusiasmo que hay. Eso es lo que platicamos y yo sigo con esa disposición de también ir viendo que las condiciones del Frente Nacional en México se repliquen también en pueblo.